¡Cumbia no va! Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más Nunca he sido un salto, debo confesarlo ya, con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí Escúchalo, Chuy Rosas y los Diablos del Sabor, ahí en San Miguel Papasla Goza Y esto va, para la bellísima Tatis, Xique, Allanza, Gregorio, Sacapechpan ¡Upa! He buscado tanto y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más Nunca he sido un salto, debo confesarlo ya, con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí El saludo va, para el Diablo del Sabor King, Néstor y su chaparrita Mari Piano 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 P Gracias.